Bueno y por otro lado les cuento, hablando y continuando con el tema noticioso, que el uso y mantenimiento que recibe el Real Palacio de los Capitanes sigue siendo un tema que preocupa a los vecinos de Antigua Guatemala, quienes este día solicitaron la intermediación de la Comisión de Cultura del Congreso de la República para resguardar este monumento histórico. Los cuestionamientos contra el titular de la cartera de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, continúan. Esta vez las dudas de los legisladores giraron en torno al uso del Real Palacio de los Capitanes Generales en Antigua Guatemala, principalmente sobre quién estará a cargo de la administración del monumento. Creo que eso es parte de la sociedad civil. Quiero comentar lo siguiente. A mí se me ocurre pensar de que los funcionarios de los gobiernos anteriores se equivocaron. Pasaron sobre la ley. Creo que la exposición que hizo de Diablanes más elocuente no se puede dar. Se pasaron sobre la ley. El ministro explicó que aún se mantiene un acuerdo en el que el Ministerio de Cultura es el encargado de la administración de ese monumento. No hay administración ya tranquila, tenemos la ley de patrimonio, que incluso si alguien vota una, hay un cercano, propiedad, yo ahora podría ser, pero hay una ley de patrimonio que casita, casita, incluso con cáncer, con muras, a los que generalmente están subiendo los patrimonios. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.